No aprobar los estatutos porque no hay reglas claras que beneficien económica y socialmente a los pimpineros. Ahí en esos estatutos no nos dicen a nosotros que sean reglas claras, que qué es lo que nos van a dar, en qué vamos nosotros a tener participación económica y socialmente. No nos dicen algo claro. Tercero, definir el tiempo de permanencia en las calles que sea firmado por el señor gobernador, por la señora alcaldesa y el señor comandante de la Policía del Norte de Santander. Sectorizar la ciudad de Cúcuta para nombrar coordinadores que nos presenten y acompañen a los directivos del sindicato Sintra Gasolina para definir los puntos acordados. Estos eran los puntos que yo iba a presentar en esa asamblea general. No me dejaron, me sacaron para aprobar la asamblea que se iba a ejecutar. No contaron al personal, pero para que yo interminiera empezaron a contarle al personal quiénes estaban de acuerdo y quiénes no estaban de acuerdo. Y el conteo lo hicieron en cinco minutos. ¿Será que donde hay 300 personas se puede contar el personal en cinco minutos? Si nosotros, presentando este proceso, estos puntos que le vamos a presentar a los que nos dirigen a nosotros, como el señor gobernador y la alcaldesa, vamos a un paro a cerrar los puentes, el de Ureña y el de San Antonio, en coordinación y el de Puerto Santander, con acompañamiento de la clase obrera de San Antonio y de Ureña y con su alcalde y con sus dos alcaldes de cada municipio. Ahora, en el artículo 13, cuando están hablando de desalojar, cuando ellos hablan de abandonar es desalojar, sacar a los pimpineros por 40 años que han laborado sin ninguna prestación social, sin presentarles un programa ni nada. Hoy, al norte de esta importación, no le está quedando absolutamente nada, porque, repito, Ecopetrol es la que está maniando. La importación es una serie de personales que ni siquiera son pimpineros. Francisco Arias es un funcionario de la administración municipal. La señora Nelly de Resol, ella no es pimpinera, pero se han aliado con la señora de Ecopetrol para golpear a los verdaderos pimpineros.